Nico, felicitaciones, continúa la seguidilla. Sí, la verdad que estamos muy contentos, logramos hoy la tercer pole en tres fechas y nuevamente la victoria, así que más no se puede pedir. Bueno, un año, el 2018, complicado, y el 2019 pinta totalmente de forma inversa eso. El 2018 habíamos arrancado a los ponchazos, después tuve la quebradura en la mano, pero gracias a Dios lo podemos revertir para este año y las cosas se están dando de una manera que no podrían ser mejor. Con estos buenos resultados iniciales, ¿va cambiando el chip pensando en lo que resta del campeonato, digo, en función de negociar o no un triunfo? Uno por ahí cuando hace una pequeña diferencia de puntos, ya no sale a la pista a ganar o ganar, sino por ahí a cuidar y a terminar, así que me parece que esa va a ser la estrategia de acá hasta fin de año. ¿Da tranquilidad tener un auto de esta forma, un monoplaza que en un circuito como Río Cuarto, con muchísima recta, bueno, el Cavalén también tiene recta, pero tiene un sector trabado, digo, ¿da tranquilidad pensando en futuro? Da mucha tranquilidad, la verdad que el auto demostró que se comporta muy bien en lo trabado y en lo recto y la carrera pasada con lluvia podemos ganar, así que pensamos que tenemos un auto que configurándolo bien fecha a fecha vamos a lograr buenos resultados siempre. Felicitaciones por este buen momento y también por este triunfo. Bueno, muchas gracias.